La clase media de República Dominicana tiene un mantra groseramente hipócrita. Yo soy clase media también, pero cada vez que escucho a un representante de esa clase decir que el dinero no lo es todo, que el dinero no define el éxito, me digo, bueno, eso es cierto, pero me consta que en República Dominicana del dicho al hecho hay todo un mundo de opuestos porque es precisamente la propia clase media la que avala el éxito de los demás en función de cuántos billetes logra acumular o cuántos ceros suma a su cuenta bancaria. En República Dominicana, en sentido amplio, el dinero lo define casi todo. Pero hay un video que quiero compartir con ustedes, lo encontré en las redes de Luisín Jiménez que de cuando en vez en su nuevo rol de, digamos, de comentarista de temas serios, la pega. Vamos a ver este video y volvemos con la reflexión a propósito en esta vuelta del tema doctorcito y el nuevo culpable que ha encontrado Luisín Jiménez en este caso. Ante el caso del doctorcito, busqué un psiquiatra español que se llama Víctor Avellón que escribió unos artículos con relación a cómo tú criar un delincuente. Todo lo que tú tienes que hacer para criar un delincuente. Y lo primero es no corregirlo. Lo segundo es no supervisarlo. Lo tercero es no averiguar quiénes son sus amigos. Lo cuarto es darle dinero de más. Lo quinto es ponerlo de castigo y levantarle el castigo. Y tú crees que eres buen padre porque tú le buscas dinero, le compras ropa, le das dinero para que vaya hasta la madrugada. En la madrugada no es para muchachos, muchachos que salen de la minoría de edad. Entonces, muchas veces, sin proponértelo, tú crías un delincuente. Y estamos viendo los resultados con esos tres muchachos que aunque hicieron que Joshua perdiera la vida, ellos van a perder casi media vida porque cuando salgan, salen fichados, es difícil que se les dé trabajo y lo único que les queda es seguir delincuente. El culpable, según las palabras de Luisín Jiménez, sería el doctor Nastra. Pero no un culpable con alevosía, con premeditación o teniendo las cosas claras. Habla básicamente de qué tan pernicioso es en la crianza de nuestros hijos ponerle las cosas groseramente fáciles. No enseñarle a nuestros hijos como experiencia capital de vida que las cosas se ganan. Y que por más esfuerzo y sacrificio que conlleve que tú obtengas algo, siempre valdrá la pena. Porque la satisfacción humana que hay inmediatamente después de saber que eso que está en tus manos, nadie te lo puede cuestionar porque lo trabajaste tú. Miren, por ejemplo, el caso de Chiquito. Investigaciones preliminares que hicimos, no muy profundas. De gente que lo conocía, que dicen, ese muchacho es un excelente jugador de básquetbol. Ese muchacho con el talento, con el prodigio, con la versatilidad, con la virtud que tenía, perfectamente se podía dedicar a eso. Y con toda seguridad iba a sacar algo mucho mejor. Desconozco el caso de Luis Brito. A Luis Brito no lo investigamos, no preguntamos. Pero cuando él se entregó, Luis, a mí en particular, nunca se me va a olvidar la forma tan amena e inhumana en la cual él se dirigió a los oficiales de policía que lo fueron a buscar. Luisito agarró, muy humanamente, les extendió la mano. ¿Cómo están, muchachos? M aquí, vámonos. Vámonos. Y dije, guau. O sea, que la impronta que me quedó de Luis Brito es que él tiene tino, por lo menos, para lidiar con gente. Y se me ocurre que ese muchacho perfectamente pudo ser un buen mercadólogo. Claro, porque la base del ejercicio del mercadeo es precisamente trabajar de tú a tú con el ser humano. Te pudo ser, si se hubiese dedicado a eso, un excelente asesor de relaciones públicas. Pero no es el barrio. Es que si tú no abandonas el barrio, con toda seguridad lo que va a pasar es que vas a fracasar. Una realidad como que dos más dos es cuatro. Ineludible, señores. Entonces, este muchacho, Wesley Vincent Carmona, yo no sé si decir que fue un error que cometió. Porque esa implicación de Luisín Jiménez y que uno pudiese sospechar que tiene que ver el beef que hay entre él y Santiago Matías para ahora, de forma muy educada y sutil, pintar como un mal padre a Dr. Nastra. Aunque, si la enseñanza que quiere dejar el Luisín Jiménez es que no todo es dinero y de que el auténtico éxito lo define, el trato humano, como un individuo a su vez asume la vida, como éste se comporta, como fluye a través de las vicisitudes. Bueno, pues, si es así, Luisín, la analogía más que válida es certera y brillante. Pero tengo mis dudas. Aún así, este muchacho, aquí hay dos elementos. Uno es el tema aquel de ponérsela toda fácil. Pero hay otro aspecto a propósito de que él habló de un psiquiatra. Y si ese muchacho tiene problemas de disociación de la realidad. Y si fruto de esa disociación de la realidad, ese muchacho entendía que la forma en la cual él se iba a dar a respetar ante su padre era reclamando la autonomía individual, haciendo cosas que chocan directamente con los protocolos, el estándar de la convivencia social, no lo sabemos. Por eso fue que dije en un corte anterior, amén de la seguridad en la prisión, amén de la inversión que conlleva mantenerlo cómodo, el tiempo que pasa allí, también tienen que, no está de más que lo vea un psicólogo. Y que determine psicológicamente si ese estilo de vida que él llevaba obedecía a la ignorancia, obedecía a que el muchacho estaba de cabezú, lisa y llanamente, o tiene un componente psicoemocional distorsionado. Pero eso lo puede precisar una persona que tenga jogueo con ese perfil dentro del ámbito de la psicología. Ahora, de cara a nosotros, que nos hemos embullado todo este tiempo con este tema, lo que nos queda como aprendizaje es saber que a nuestros hijos le tenemos que comunicar que el dinero no es fácil. Que si tú quieres algo, tienes que hacer sacrificio, tienes que enfocarte, tienes que empeñarte. Pero que puedes hacerlo sin temor, porque en el momento que consigas aquello por lo que te has esforzado, la gratificación humana que vas a sentir no tendrá precio. Y más aún cuando sepas que nadie te podrá cuestionar sobre eso, o que nadie podrá venir a decir, ese logro es mío. Hay que incepcionarle eso a nuestros hijos. Tiene que quedarles claro como enseñanza de vida. Pero más importante que eso es esta enseñanza. Bueno, si te enfocaste, si te sacrificaste, si te lo propusiste, pero fracasaste, no hay problema. No hay inconveniente con el fracaso. Simplemente analiza tus errores en esa cadena que te llevó al fracaso y vuelve a intentarlo, ya teniendo como aprendizaje tus errores. Porque como decía Rey Dalio, error más reflexión es igual a éxito. Y no existe mejor maestro en el ámbito de lo humano que precisamente el error. ¿Qué podemos sacar de todo este asunto del doctorcito? Bueno, eso. Una mejor crianza para nuestros hijos. No necesariamente vendiendo que el colega fracasó. No. Porque el colega fue responsable. Me refiero a el doctor Nastra. Ahora, en el proceso, a raíz de lo que ocurrió, con toda seguridad, él también será autocrítico. Y si vienen más, no sé, más hijos, en camino, con toda seguridad, no volvería a cometer el mismo desliz que con Wesley Vincent Carmona, mejor conocido como el doctorcito. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedon, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5.55 a 6 de la tarde. Delis Erasme le hace un señalamiento muy lúcido al presidente Luis Abinader en la semanal, en donde... ¿Se volvieron a invitar? Ok. En donde le dice al presidente, cuando un periodista o comunicadora salga brillante, yo le doy su crédito. Yo le doy su mérito. Es más, póngame en agenda ahí, y que venga por aquí Leslie Erasme. Leslie Erasme. Dice que entonces ahora, presidente, el problema son las redes sociales. Porque así es que él habla. Y dice Delis Erasme, cuando yo he visto en prensa, radio o televisión, informaciones poco o nada precisas. Es verdad. Aquí no se puede hablar de fake news. Porque yo vengo de los medios convencionales. Tengo 24 años de experiencia en esto. He trabajado en periódico, en radio, en televisión. A mí nadie tiene que contarme nada. Yo lo he visto casi todo. El fake news como tal no es algo orgánico de las redes sociales. En las redes sociales, lo único que ha ocurrido es que se ha amplificado el ejercicio de la comunicación como tal. El mismo, en teoría, inculto que usted ve hablando en Instagram o Facebook, usted se lo va a encontrar en un programa de radio o en un programa de televisión. O es que acaso tengo que recordarles a ustedes que los primeros ñames, batatas y demás alegorías de esa estirpe se dio en la televisión convencional a través de los programas de farándula. Vamos a olvidar eso ya en donde gente que en su bendita vida se ha leído medio libro y es mucho podía hablar libremente frente a un micrófono. Y es que acaso vamos a olvidar que estos tipejos vivían inventando o tirando teorías ahí de que fulano, que el general tal, que qué sé yo, que la meganiva esta, que lo encontraron en el estudio, que díganme usted, ¿eso es propio de las redes sociales o vamos ya a olvidarnos de los tiempos buenos de, perdónenla ahora, los dueños del circo, quédate ahí? Y otros programas, ¿no? En esa camada, mucho antes de la explosión de las redes sociales, ya teníamos ese tipo de contenidos en los medios clásicos. Ahora, ¿qué es lo que está ocurriendo? Que por lo visto, Delis Erasme nos ha percatado. Hay una lucha, que no queda muy clara por qué, pero bueno, entre Pepín Corripio y Luis Abinader. Eso queda más que palpable en los medios de Pepín. El periódico Hoy y el periódico Listing Diario. Pero en esa misma línea, ese poder convencional que ejercía Pepín Corripio, se está resquebrajando porque precisamente esos medios convencionales que él tiene, que son una emisora de radio, al menos tres canales de televisión, varios periódicos y otras cosas por ahí, bueno, pues como gana auge esto, aquello se diluye. Pero en el momento que se confecciona una supuesta ley para regular la comunicación digital, en la práctica lo que se está haciendo es tratando de ponerle un cerco al auge de esta que por inercia va a favorecer a los medios convencionales. En pocas palabras, va a beneficiar a gente como Pepín Corripio que pudiera, al menos en teoría, recuperar un poco de poder. En síntesis, lo que estamos viendo es un guiño del gobierno a oligarcas como Pepín Corripio. Pero también tenemos que hablar de otras familias, por ejemplo, Rainieri. La familia Rainieri que está invirtiendo en medios convencionales. Tienen una participación considerable en la RCC Media de Antonio Espaillat, ¿no? Que eso también tiene una implicación política de la cual hablaremos en ulteriores capítulos de esta plataforma. Pero lo que estamos viendo ahora, esto que plantea Delis Erasmus, es una jugada inteligente del gobierno en términos maquiavélicos. Porque busca restablecerle poder, repito, al menos en teoría, a un elemento que de repente, por X o por Y, no sabemos por qué, está de rebelde con el gobierno. Y no está dispuesto a montarse en la narrativa del mismo cuando se trata del tema aquel de que se van en primera vuelta, de que no habrá segunda. Todas las encuestas de este país dicen eso. Menos las que publica Pepín Corripio en sus medios. ¿Por qué será? Hay que preguntarse eso. Y hay que hacer un meme de mi reacción. Eso está raro, ¿verdad? Claro que está más que extraño. Si existe una persona en República Dominicana que tiene perfectamente claro cuál es el auténtico papel de un medio de comunicación es Pepín Corripio. Toda la vida Pepín ha instrumentalizado los medios para conseguir lo que él quiere del gobierno. Y saca de circulación a cualquier comunicador desafecto de sus plataformas argumentando que su programa no está facturando. Como que si en verdad a él le importa eso. Porque él sabe perfectamente que la finalidad de esos medios es estrictamente política. Pero él no tiene que decirle eso a un talento. Él no tiene por qué revelarle la verdad. Si al final del día él mismo no es más que otro tonto útil. Resorte Media es también productora audiovisual. Y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos tenemos crúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa. Artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube también puedes contar con nosotros. Resorte Media. Todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061